hola coleccionistas bienvenidos una vez más al canal collector quest el día de hoy le echaremos un vistazo a mi chucky de city of chucky este es un muñeco hecho por trick or tree studios les voy a mostrar la caja en el que viene le echaremos un vistazo al muñeco veremos cosas como el cabello la ropa las articulaciones también les voy a mostrar algunas actualizaciones que le he hecho para que se vea un poco más realista más parecido de la película y pues también al final del vídeo les compartiré unos detalles de un vídeo comparación que tendré en el canal próximamente será una comparación de este chucky con un chucky muy excelente hecho por unos artistas argentinos así que estén sintonizados para ese vídeo antes de que comencemos deja un like si te gusta el contenido y suscríbete para crecer nuestra comunidad del horror así que comencemos bueno monstruosidades echemosle un vistazo a la caja esta es una caja estándar la misma que se recibe cuando compras el muñeco de glenn o la muñeca de tiffany es la caja de la línea de city of chucky acá arriba tenemos el título de la película city of chucky time to raise some hell el frente tiene el mismo título de la película con esa ventanilla en la que puedes ver el muñeco cuando lo recibes tenemos aquí arriba la frase time to raise some hell hora de cómo levantar este infierno y abajo tenemos las descripciones que dicen cuando one scale chucky réplica o sea que es una réplica uno a uno del muñeco colecciona toda la familia el logo de trick or three studios y es para edades de 17 para arriba en este lado tenemos una ilustración bueno una foto de chucky en blanco y negro con el título de la película time to raise some hell escala uno a uno chucky réplica de trick or three studios y la parte de atrás usualmente es mi parte favorita de estas cajas por las cuales me gusta coleccionarlas es esta ilustración que vemos aquí de chucky como aparece en city of chucky y dice city of chucky time to raise some hell get a load of chucky y una frase de la película dice i'm chucky the killer doll and i dig it y vemos aquí en la ilustración buenos detalles en la cara de chucky y también me gusta mucho este detalle del cuchillo que está lleno de sangre como que acaba de matar a alguien y acá abajo tenemos algunas huellas de los muñecos ensangrentadas muy buenos detalles contiene un muñeco asesino de trick or three studios y este último lado es igual que el otro lado que ya vimos la misma imagen de chucky en blanco y negro con los mismos mensajes así como ven realmente no nada nuevo con esta caja es muy igual es exactamente la misma que recibes con los otros muñecos pero es una caja muy detallada una caja que realmente vale la pena guardar y conservar en buen estado porque es algo que también añade un poco a la colección que tengas y ahora miremos el muñeco en sí este muñeco ha sido modificado o sea que le he cambiado cosas como los ojos ahora los ojos son de resina comparados a los de plástico que son los que recibes cuando compras el muñeco también le conseguí estas prótesis dentales que lo hacen ver más único más original y aquí te voy a poner una imagen de cómo se vea el muñeco antiguamente cuando lo recibí por primera vez ves mucha diferencia mucho más realismo en el que tengo ahora y vemos también que el muñeco en sí está muy detallado la ropa es muy parecida al de la película tiene todos sus daños rotos a todo muy perfecto lo han puesto en el lugar que debe ser tenemos la cicatriz aquí en la mano que se reconoce mucho de esa mano derecha de chucky y pues los zapatos también son muy detallados en sí es un muñeco de los más favoritos que tengo y pues un muñeco que realmente vale la pena añadir a tu colección comenzando la reseña por el esculpido de la cabeza y la buena pintura que se le ha hecho al rostro del muñeco tenemos un muñeco que se asemeja bastante al chucky decir chucky trickertree studios ha hecho muy buen trabajo a la hora de incluir todas estas cicatrices que son icónicas del muñeco está muy bien elaboradas muy bien pintadas incluso tenemos aquí algunas que muestran esa placa metálica que está bajo la piel del cráneo del muñeco y pues también tenemos algunas suturas estas suturas negras que todos recordamos son las suturas que tifan y le hace para revivirlo estas suturas no son reales pero son en vez pintadas sobre el plástico que se usa para la cabeza del muñeco hablando de detalles como este tenemos algunos que son reales como estas grapas que se ven acá estas grapas son reales y sostienen algunos de estos mechones de cabello tenemos más grapas acá pero estas no son reales son pintadas simplemente y a este lado también tenemos más de esas grapas sosteniendo algunos mechones de cabello con más detalles de cicatrices y estas cicatrices también muestran un poco de esa placa metálica que se ve debajo de la piel del del cráneo del muñeco trickertree studios también ha usado muy buena calidad de cabello este cabello pues tiene algunos tonos rojizos algunos tonos naranjados se ve muy bien también es muy fácil de manejar y lo puedes estilizar como tú quieras y también han utilizado un poco de ese mismo cabello para implantarle acá en las cejas lo cual le da un toque mucho más realista también les quiero compartir un poco más acerca de las modificaciones que le ha hecho el muñeco para que se vea mucho más vivo aún lo primero que vas a notar es que le he cambiado los ojos por esos ojos de resina son hechos a mano y obviamente pintados a mano se los compré a un artista que encontré en instagram que se llama forceal studios les voy a dejar el link en la descripción para que lo sigan si les interesan estos ojos y pues ves que ha añadido bastantes detalles como esos vasos sanguíneos que todos tenemos en los ojos y ese color azul claro que ha utilizado pues se asemeja mucho más a los ojos del sirup chucky que recordamos estos son los ojos originales con los que viene el muñeco y pues estos ojos están bien hechos pero les falta como esa profundidad y ese realismo que todos buscamos a la hora de tener estos muñecos lo otro que le he cambiado como pueden ver son los dientes los dientes originales simplemente vienen pintados sobre el plástico que se utilizó para moldear la cabeza y pues añadiendo estos dientes que son una prótesis falsa pues añaden mucha más profundidad a la boca del muñeco como ven y se ve un poco más amenazante también hasta le puedes ver un poco de la lengua dentro de la boca así que este tipo de cambios realmente traen tu muñeco a un nuevo nivel del cual pues te sentirías orgulloso de tenerlo en tu colección ahora veamos que también está vestido el muñeco como ven trickery studios ha utilizado ropa de muy buena calidad básicamente este es el mismo suéter y el mismo overall que se usa para el good guy original como se ve lo diferente es que trickery studios ha añadido todos sus detalles de los rotos y las suturas que se le han hecho a la ropa pues por todo lo que ha vivido chucky tenemos ese hilo negro tenemos algunos de estos pins metálicos que pues añaden mucho más realismo al muñeco y también si ves en algunos de estos rotos se puede ver por debajo la cicatriz hecha al cuerpo de espuma del muñeco también tenemos más detalles aquí en su brazo derecho se puede también ver otra cicatriz este roto muy buena tela usada en el suéter muy vibrante se ve muy bien y como ven todas las impresiones en el overall también están muy muy bien hechas muy nítidas se ven muy bien me gustan bastante yendo hacia abajo también tenemos esos zapatos rojos icónicos del muñeco con sus cordones impresos que dicen good guys y por debajo en la suela se puede ver esa impresión de las huellitas del good guy que vemos también en la caja por la parte de atrás tenemos las cargaderas pues del overall no son tejidas pero están aquí sujetadas con un velcro el cual lo puedes soltar y si sueltas el velcro puedes remover el overall también puedes removerle el suéter si quieres y pues he visto gente que le pone diferente ropa pero como ven es un muñeco de muy buena calidad realmente lo que pagas por el muñeco justifica la calidad que vas a recibir la ropa está muy bien hecha y me parece que es uno de los mejores que se ven en el mercado en este momento a la hora de hablar de la articulación del muñeco tenemos un muñeco que es sumamente posable gracias a su cuerpo hecho de espuma que por dentro tiene un esqueleto de aluminio es un alambre de aluminio de muy alta calidad que te permite pues posar el cuerpo como desees y cuántas veces desees sin correr el riesgo de quebrarlo vas a tener articulación aquí en el hombro para mover el brazo hacia arriba hacia abajo también tienes articulación aquí en el codo para subir el antebrazo hacia arriba o moverlo hacia abajo y tienes también rotación aquí en las muñecas puedes también articularlo aquí en la cadera si quieres pararlo o sentarlo y si quieres doblar las piernas puedes usar la articulación aquí en las rodillas también en cuanto a la cabeza realmente el muñeco no tiene mucha articulación pero puedes rotar la cabeza hacia cualquier lado derecha o izquierda y lo otro es que el muñeco puede pararse pero no tiene muy buen balance así que se puede caer constantemente lo que he hecho para solucionar esto es he comprado esta base para muñecos la conseguí por amazon y esta base te puede costar más o menos unos 20 dólares no es muy cara y pues una es una muy buena inversión para mantener a tu muñeco en tu display case bien posado a la hora de posar el muñeco antes de ponerlo en la vitrina usualmente me gusta darle una pose como de que está en acción y está a punto de correr y perseguirte para matarte lo que tenemos acá es chucky en una pose como de que está a punto de lanzarse y empezar a correr lo que he hecho es mover un brazo hacia el frente otro hacia atrás igual con las piernas una hacia adelante otra hacia atrás y pues está en esa pose de lanzarse también le ha añadido otros accesorios como este cuchillo que lo vende trick or treat studios creo que es una réplica del cuchillo que vemos en child's play 2 este se lo pongo aquí en los overoles para que se vea pues que por lo menos tiene algún tipo de arma ya que el muñeco en sí no puede sostener ningún tipo de cuchillo o de objeto y también le ha añadido estos accesorios que creo yo mismo los tengo en mi tienda de collector quest shop y son estos pines de acrílico que se le pueden añadir como accesorio a cualquiera de los muñecos y pues le da un toque de personalización que no muchos tienen y aquí lo tenemos te recomiendo este muñeco en un 100% si estabas pensando en comprarlo realmente vale la pena que gastes el dinero en él ya que es de muy buena calidad y es el más parecido al de la película que vas a poder conseguir en el mercado en ese momento y así coleccionistas concluye mi vídeo reseña del chucky cicatrizado por trick or treat studios es una pieza de la cual me siento muy orgulloso de tenerlo en mi colección y mucho más aún del cambio que le hice a los ojos y a los dientes para que se viera más realista y no no estás viendo doble este choc que de acá es otro de mis favoritos es el choc y argentino como le digo yo este es hecho por somos los creadores de buenos aires argentina y pues ven que tiene muy buen detalle y es de muy alta calidad así que para el próximo vídeo haremos una comparación de los dos muñecos te ayudaré pronto a mirar cuál es el más beneficioso para ti y hacer una lección y pues espero que te sintoniza a ese próximo vídeo si eres un fan de contenido por favor déjale un like y suscríbete al canal para ayudar a crecerlo así que nos vemos en la próxima chao